Han sido años de lágrimas, de la presencia del Señor. Han sido lágrimas que Dios ha utilizado para mojar el terreno por el que Él dijo que ibas a caminar. La realidad es que has pasado por momentos en los que has querido dejar todo atrás. Es más, en tu caminar con Dios has mirado la posibilidad de entrar por puertas que son más seguras que esperar en el Señor. Pero Dios ha guardado tu vida, porque eres un adorador, porque en el tiempo no vemos, porque lo que Él dijo que iba a hacer conmigo, lo hace. Mi oración es que Dios te siga guardando de las prisas, porque nadie dijo que este era un camino de velocidad. Este es un camino de persistencia, de resistencia. Y lo que Dios dijo que va a hacer conmigo, a donde Dios dijo que te iba a ayudar, a llegar, llegarás. Vete de aquí a Orlando, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, que el que prometió cumplirá. Los pasados años han habido momentos de escasez, de preguntar, de preguntarle al Señor hasta cuánto, cómo, por qué. A lo mejor, en el mismo núcleo que te desenvuelves, no has recibido de todo un recalco, pero todo lo ha permitido el Señor, porque está trabajando con lo más profundo de tu personalidad, con lo más profundo de tu vida. Los pasados años han sido años de formación de carácter, la espera desarrolla carácter, a plática, esas ambas existenciales. Provienen años en donde vas a crecer, en donde Dios te va a llevar, en donde vas a ser ejemplo a muchos que vienen sin nada y Dios se lo devuelve todo. Uno de los regalos que Dios te ha dado a esta mujer hermosa, de poco a hablar, pero de contundente a hablar, escúchala, escúchala. Yo te pido, lo abrazo, vamos a continuar. Quizás en la tierra, hay todavía lugares que no se sabe de nosotros, pero en el trono de Dios, tu nombre es conocido, tu victoria de gracia es conocida, tu fidelidad es conocida. Dios sabe que le amas, y en este día me llaman a mi hijo. Dios sabe que le amas, y en este día me llaman a mi hijo.